Saludos y sean todos bienvenidos al calentamiento de Roche, Salud y Bienestar. En esta sección vamos a estar practicando el calentamiento antes de la rutina. Siempre que comencemos una rutina, vamos a comenzar haciendo estos movimientos. Siempre vamos a comenzar con la parte más distal del corazón, que en este caso serían los tobillos. Nos vamos en punta de pie. Hacemos aproximadamente 10 repeticiones. 6, 9, 10. Luego, continuamos con los tobillos. Nos vamos con la punta del pie arriba y abajo. Mientras mantenemos esta postura, estamos fortaleciendo los músculos del tobillo del otro pie. Vamos con el pie arriba y abajo. 9, 10. Nos vamos con el otro pie, igual con la punta del pie arriba y abajo. 8, 9, 10. Regresamos al otro pie. En esta ocasión dirigimos el pie hacia la parte medial y lateral del cuerpo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos al otro pie. Nos vamos hacia la parte medial y lateral. 5, 8, y 10. Ahora de los tobillos pasamos a las rodillas. Nos vamos acercando al corazón. Colocamos los pies al ancho de los hombros, la mano en la pala y flexionamos y extendemos las rodillas. 1, 2, 3, vamos a hacer 8 a 10 repeticiones. 5, 6, 7, 8, 2 más. Y 10. Ahora de las rodillas pasamos a la cintura y hacemos un movimiento circular con la cintura. Colocamos las manos en la cintura y hacemos un movimiento circular. Oye, la verdad que nos vemos bien. Regresamos con derroche, sal y bienestar. Qué alegría estar compartiendo con ustedes. 8, 2 más. 10. Ahora nos vamos en la otra dirección con el movimiento circular de la cadera. Eso es. Qué bien se siente. En esta ocasión al hacer el calentamiento estamos motivando a que el líquido sinovial llegue a todas las partes de la articulación. 8, 9 y 10. Ahora giramos el torso, hacemos rotación del torso. Hacia donde mira nuestro pectoral vamos a llevar también la mirada. Y ahora estamos estimulando las vértebras. Eso es. Hacia donde mira el pecho también llevo la mirada del rostro. 9, una vez más. 10. Cada vez nos acercamos más al corazón. Empezamos con los tobillos, pasamos a la rodilla, a la cadera. Ahora vamos a mover los hombros pero vamos a estimular la cintura escapular. Elevamos los hombros y los echamos hacia atrás. Eso es. Me encanta este movimiento, es tan relajante. Dos veces más. Una vez más. Me detengo. Ahora nos vamos en la otra dirección. Elevo los hombros y me voy hacia el frente. Eso es. Muy bien. Disfruta de que te ves bien. Eso es. 9, una vez más. 10. Ahora sí vamos a utilizar los hombros y nos acercamos más aún al corazón. Vamos a dibujar un círculo con las manos. Primero hacia atrás. Si se te hace incómodo, puedes dibujar el círculo a menor altura. Es importante que los codos estén totalmente extendidos. 8, 9, 10. Nos detenemos y nos vamos en la otra dirección. Hacia el frente. Qué bien te ves. El equipo de Roche Salve y Bienestar sigue creciendo. 8, 9, 10. Ahora de los hombros pasamos a los codos. Hacemos flexión y extensión de los codos. Igual que las rodillas, lo único que hacen los codos es flexión y extensión. Se le conoce como articulación de la articulación de bisagra. Eso es. 8, 9, 10. Ahora de los codos pasamos con las muñecas. Giramos las muñecas o las rotamos hacia un lado primero. Y ahora hacia el otro. Es bien importante destacar. 10, 8, 9, 10. Abrimos y cerramos las manos ahora. Que en el calentamiento, se le dice calentamiento porque literalmente la temperatura del cuerpo aumenta. Y es porque estamos haciendo movimiento. Ahora de las manos pasamos al cuello y el cráneo va a pivotear y comenzamos diciendo que no. ¿A qué le vamos a decir que no? Al sedentarismo. ¿A qué más? A los malos alimentos. Definitivamente como los refrescos y los dulces. Le vamos a decir que no. Muy bien. Luego decir que no. Ahora ¿qué le vamos a decir que sí? Muy bien. Alabo. Me encanta. ¿A qué más? Muy bien. A las ensaladas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y a qué más? Oh, sí. Me parece magnífico. Muy bien. Luego de haber estimulado todas las articulaciones, se recomienda realizar un trote de 5 a 10 minutos para poder completar el calentamiento. Eso sería todo para el calentamiento. Vamos arriba, gente.